Gaby Mellado es una actriz mexicana de cine y televisión nacida en Orizaba, en Veracruz, el 14 de junio de 1992. En España la hemos visto en las siguientes telenovelas. En nombre del amor, triunfo del amor, corazón indomable, el vuelo de victoria y la desarmada. En este vídeo vamos a repasar todas sus telenovelas. Empezamos en 2008 en su debut en El nombre del amor. En 2010 le siguen Zacatillo, un lugar en tu corazón y triunfo del amor. En 2011 amorcito corazón. En 2013 corazón indomable y que pobres tan ricos. En 2015 lo imperdonable. En 2017 el vuelo de la victoria. En 2018 la taxista. Y en 2021 la desarmada. Quiero añadir que en la descripción de este vídeo tenéis disponible la dirección de nuestra página web donde también podéis echar un vistazo a su biografía. Una biografía que iremos actualizando conforme esta artista sigue incorporándose a nuevos trabajos o bien algunos de estos fuesen también emitidos en España. Y por último preguntaros acerca de vuestras opiniones con la actriz en caso de que la conozcáis. ¿En qué telenovelas la habéis visto? ¿Qué personajes os gustaron más? Esperamos dicha crítica en los comentarios de este vídeo y no dejéis de suscribiros. ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! ¡Gracias!